... ...sin olvidarnos que estamos en el obrador más antiguo de España... ...¿cómo no vamos a convertir el mazapán... ...que es nuestro producto estrella, nuestro hijo predilecto, en helado... ...o sea, para nosotros no hay una temporada del mazapán... ...todo el año es Navidad, fresquito para el verano... ...pero haciendo primero el mazapán... ...aquí tenemos los ingredientes que son... ...el mix, que se compone de nata, leche y azúcar... ...esto sería un poco la base del helado... ...eso es la base de cualquier helado... ...y ahora voy a empezar a desmenuzar el mazapán... ...es que todo lo que sea trabajar con mazapán para nosotros es una alegría... ...o sea, es que para mí el mazapán es como la vela... ...que ha dirigido mi camino y mi vida durante todo el tiempo... ...50 años trabajando en ello... ...y ahora esto ya batirlo... ...esto ya batirlo, sí. ...lo vamos a echar en la mantecadora... ...que estará durante unos 10 minutos... ...¿a cuántos grados? ...saldrá a menos 15, menos 17 grados... ...mira, es un milhoja de nata y crema... ...esto también lo convertimos en helado... ...este no le trituramos, ¿por qué? ...porque los ingredientes de la crema, la nata y tal... ...ya lo tenemos en el mix... ...vale, en la base... ...y añadimos más nata... ...ahora veo dónde va el hojaldre... ...¿has visto? ...¿cuántos empezados a la tienda? ...madre mía, pues hago una cosa... ...me llevo entero la cuba esta del lado de mi loja... ...os dejo el de Estudel para el concurso... ...muy bien, muchas gracias. ...ahora si ganas que hago un premio o algo... ...vale... ...para venir a probarlo... ...y aproveche.